Vamos a dar pase a Fidela de Voto, el Papa ya está saliendo de la liciatura, adelante. Así es, Paola, está saliendo el Papa Francisco, va a bendecir a los niños como comentaba en el enlace pasado, va a bendecir a todos esos niños con sus padres, va a dedicarle unas palabras, ha salido especialmente para esto, para bendecir a los niños, para saludarlos, para darle un beso, un mensaje de aliento. Son niños con discapacidad física, enfermos, acompañados de sus familiares, que son a veces los que más sufren. En este momento está realizando el saludo y la bendición a todos ellos, ante la ovación de todos. Él va acompañado, como siempre, por nuncio apostólico, Monseñor Girasoli, que ha estado al detalle de todas sus actividades, siempre acompañándolo también, podemos ver al Cardenal Juan Luis Cipriani ahí, sacudando, y detrás del Papa Francisco. Las madres son las más entusiastas también a la hora de recibir el cariño del Santo Padre. Uno por uno está realizando la bendición de todos estos pequeños que habían estado esperando desde muy temprano. Imágenes que sin duda alguna, católico o no, conmueve la fe mostrada por estas personas. Y resalto esto porque es conmovedor realmente, ¿no? Escenas y diferentes postales que hemos visto a lo largo de estos tres días que hemos estado aquí en la enunciatura. En la fe mueve montañas y en realidad Francisco ha movido, ha movilizado a miles de personas en realidad. Vamos a escuchar el ambiental, el grito de júbilo de todos los fieles que se encuentran aquí en los exteriores de la enunciatura, porque saben que es un hasta pronto con el Papa Francisco. Es la última vez que va a estar aquí. Él no va a regresar, digamos, en lo que es este viaje. Se va de frente de la base aérea de Las Palmas al grupo aéreo número 8. Continúa saludando, continúa recibiendo el cariño de la gente. Va a dar toda la vuelta, toda la vuelta a este pequeño parque que está al frente de la enunciatura, donde se han apostado todas las personas desde muy temprano. Le llevan a una bebé en brazos, miembros de su seguridad. Han llevado a una bebé a bendecir, ahora están regresándola a sus padres. El Papa Francisco, el Santo Padre, se da el tiempo de realizar la bendición uno por uno. Uno por uno, compañeros, en estudios, está estrechando la mano de todos. Va a tomarse su tiempo, sin duda alguna, va a tomarse su tiempo para poder saludar uno por uno a todas las personas que están apostadas aquí, las personas que están adelante con sus bebés enfermos, con sus familiares delicados. Él va, imagino, a dar la vuelta, como lo hizo el día de ayer, porque es el último día que va a tener contacto con las personas que han permanecido aquí en la enunciatura apostólica. Continúa el saludo de la gente. Hay que resaltar que el Papa Francisco ha hecho una visita donde ha tocado diversos temas, diversos temas no solamente de interés de los católicos, Paola, sino de interés de todo el Perú, en realidad. Temas en la selva, sobre todo en Madre de Dios. Él había manifestado que quería visitar muchísimo esta tierra debido a todos los problemas que presenta. Problemas sociales, de minería ilegal, de tráfico de personas, problemas de esclavitud. Incluso habló él en su discurso. También visitó la zona norte de nuestro país, golpeada, puramente golpeada, por el fenómeno del niño costero recientemente. Personas que recién están recuperando, que lo habían perdido todo. Y vieron en Francisco una forma de expresar su fe. De igual forma, vamos a esperar. Gran es la expectativa de todos los miles de fieles que se encuentran en la base de las palmas de lo que pueda hablar el Papa el día de hoy. ¿Cuál será el mensaje aquí en Lima, la capital previo a su partida? Él continúa saludando. Lo hemos perdido de vista momentáneamente desde nuestro punto de transmisión, pero ustedes tienen imágenes privilegiadas gracias a la transmisión que está haciendo TV Perú para todas sus plataformas. Continúa el saludo, continúa el saludo a todas las personas, continúa el saludo a la gente, lo sigue alrededor de este pequeño óvalo que se ha formado al frente de la enunciatura, ante la ovación de todos. Está dando la vuelta en estos momentos, está dando la vuelta en estos momentos. Está saludando a todas las personas, todas las personas que lo han esperado bajo el sol, bajo el sol, todo el mundo aquí corriendo porque todos quieren de alguna manera tener más cerca al Santo Padre. Bueno, desde aquí, Él se ha despedido de esta manera de todas las personas, se ha despedido de todas las personas que lo han acompañado, que lo han acompañado, lo han acompañado estos tres días que ha permanecido, estas tres noches, que ha dormido en la enunciatura. Este no es un adiós, es un simple hasta luego, como lo dijo él en la mañana, es un simple hasta luego, Papa Francisco, eso es lo único que nos queda por decir en este momento, ante la felicidad de todos los fieles, ¿no? Se quedan contentos aquí la gente en la enunciatura, que no pudo llegar a la misma en las palmas, pero acá han tenido un contacto muy cercano con el Papa Francisco. Nosotros desde aquí también le decimos hasta pronto, hasta pronto, su papá. Así es, Fiorella es la emoción grande del público que es acercado en esa zona de la avenida Salaberry. El Papa va a voltear por Alejandro Tirado, también conocido como Una Cuba, para poder dirigirse su camino a la base de las palmas, lugar donde continúa llegando la gente, ingresando todavía en las puertas que están habilitadas para ello. Ha bajado un poco la intensidad del sol, esperemos que eso también pueda ayudar a las personas que se encuentran desde hace muchas horas en el lugar, en Surco, esperando la llegada del Papa Francisco. El Papa se encuentra a bordo del vehículo que lo está llevando. Vemos que ya está doblando en Cuba, en Jesús María, que está muy cerca también al canal, y en el lugar donde la gente está esperando. Como vemos, gran cantidad de personas se han juntado con banderas, con pañuelos, banderas peruanas del Vaticano para saludar al Papa Francisco. Es una oportunidad muy grande para todos, ya que el Papa, luego de la misa, se despide de nuestro país y esperamos que muy pronto, en algunos años también pueda regresar y no tengamos que esperar 30 años más. El pueblo del Perú está demostrando una vez más su cariño, su devoción al Papa Francisco, una persona muy sencilla, muy cercana, que ha demostrado una gran energía en estos días. En nuestro país realmente es admirable que a su edad no muestre cansancio alguno. Se le ve una persona con mucha vitalidad y que está dando un mensaje de unión, sobre todo, y de mucho amor y fe para todos los peruanos. Entonces, el Papa, como vemos, está llegando en la avenida Alejandro Tirado ya, el cruce va a cruzar la avenida Arenales, la gran cantidad de gente que se ha colocado en la parte de la derecha de la avenida. Todos los vecinos, o sea, eso es en el límite del cercado con Jesús María. Muy bendita. Mientras estamos viendo el camino que sigue el Papa Francisco, tenemos como invitado al Padre David Astudillo, responsable de vocaciones de la orden jesuita. Muy buenas tardes y bienvenido a TV Perú. Sobre todo es el Papa, que ha dado un mensaje, yo creo que va a ayudar muchísimo a nuestro país. Así es, Paola. Muy buenas tardes. Es realmente una alegría poder acompañarte, poder acompañarlos a todos ustedes, a nuestros amigos que nos están viendo a través de la señal de TV Perú en esta ocasión tan importante, tan trascendente para nuestro país, como es la última Eucaristía que va a dirigir el Papa Francisco. Y por cierto, como decías hace un momento, las palabras que nos pueda dirigir van a ser fundamentales porque van a señalar un poco la agenda de la Iglesia y ojalá también de nuestra sociedad para este tiempo que viene. Nosotros hemos experimentado en este viaje un fervor creyente como no habíamos visto hace mucho tiempo. Y por eso creo que no podemos más que agradecer al Papa por su visita y escucharle, escucharle con mucha atención. El Papa se está ahora desplazando por Petit Tuars, que han tenido que cambiar el tránsito, el sentido del tránsito, para que se puedan desplazar. Realmente es increíble la cantidad de gente que se acerca, no le importa el calor y las horas que puedan esperar, todos quieren saludar al Papa Francisco. Pero Padre, usted tuvo el privilegio de estar muy cerca también. Como siendo de la orden jesuita, estuvo cerca en la reunión en la Iglesia de San Pedro. ¿Qué sintió? Pues una gran alegría, una gran emoción. Además, como el encuentro era solamente de jesuitas, o sea, en el momento en que estábamos en la sacristía de San Pedro, solo podíamos estar jesuitas. Uno de nosotros tenía que cubrir también con fotos el encuentro y me tocó a mí hacer eso. Entonces, pude estar muy cerca de él, seguirle, contemplar sus gestos, sus miradas, cómo reaccionaba. ¡Gracias!